Soy ingeniera de sistemas, trabajo en el Ministerio de las TIC hace cuatro años, actualmente desde la oficina de fomento regional. Hola Gaby, vamos a aprender hoy cuál es la forma correcta de navegar en internet. Para eso vamos a utilizar la aplicación en TIC Confío. Una de las experiencias más gratificantes ha sido la visita a los reguardos indígenas en las veredas Renado y Remasto en el departamento de Guaymía y ver la sonrisa y felicidad de los niños al recibir los computadores con los cuales por primera vez pueden acceder a la tecnología. El Ministerio de las TIC e Impulsa cuentan con 10 cursos gratuitos virtuales para emprendedores. Podemos aprovechar pues tenemos abiertas las inscripciones. El Ministerio TIC me ha brindado la oportunidad de conocer municipios repletos de diversidad étnica y cultural, pero lo más bello e inolvidable es llevarme en el corazón las sonrisas de agradecimiento de todos aquellos con quienes logramos conectar sueños. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina